Música Somos ya una universidad verdaderamente internacional en la que uno de cada cuatro estudiantes de grado es extranjero. Hemos duplicado nuestros alumnos internacionales que suman 2.300 este curso que empieza, procedentes de más de 70 países, de ellos 570 pregraduados de nuevo ingreso. Hemos aprendido que innovar es la luz que ilumina este proceso, el de enseñanza-aprendizaje. Hoy más que nunca resulta imprescindible impulsar en nuestros estudiantes, en todos los niveles educativos, la pasión por aprender. Una cultura del aprendizaje basada en la curiosidad, la experiencia de progresar, el sentimiento de autoeficacia. Es importante que sepan que van a tener que estar aprendiendo toda su vida, no solo académicamente, sino personal, afectiva, técnica y laboralmente. Quiero felicitar, como no, a las personas que han sido premiadas a los proyectos que están orientados hacia la labor social, tendencia que caracteriza a esta universidad. Una labor social que es absolutamente necesaria de visibilizar, porque la universidad, además de docencia y de investigación, también tiene una responsabilidad social. Formar personas útiles para la vida. Como decía el padre Ángel Ayala, fundador de la Asociación Católica de Propagandistas en 1909, del que ahora celebramos el 150 aniversario de su nacimiento. Los estudiantes con beca fueron dos mil setenta. Mil cuatrocientos cuatro tuvieron una beca de la Fundación CEU San Pablo. Entre ellos, por cierto, estudiantes con gratuidad total, que por las becas CEU Merit Program y siendo jóvenes brillantes, estudian toda su carrera en el CEU sin pagar ni un solo euro. Las autoridades políticas deben ser conscientes del gran impacto que las perturbaciones financieras tienen sobre la economía real. Su actuación es sobre el control de la incertidumbre que afecte tanto a la economía como a la política y sería, sin duda alguna, un paso en la dirección correcta. ¡Gracias! ¡Gracias!